Bueno, iniciamos el 30 de noviembre con lo que es la convocatoria, allá se hicieron 119 elementos, es un proceso de selección, en esta proceso de selección lógicamente hacemos un examen médico, un examen físico, un estudio de campo, un examen psicométrico, bueno, hacemos una serie de eventos y evaluaciones para poder seleccionar la ocasión que cumpla con el perfil deseado para la función de policía y tránsito. A partir de ahí lo que hacemos, lo citamos, lo que tenemos 17 elementos son dos hombres y tres mujeres, que son los que formarían la coordinación de la Academia Presidenta. Entonces, ya sabemos que iban ustedes con los que van a quedar, que van a ser 20. Así es, ya están los 20 elementos, únicamente ya el día de mañana se necesitará para instalarse, para ya asignarles un lugar pues y a qué pelotón van a ser asignados y el lunes en la mañana iniciamos ya con las clases para la Academia Presidenta. Gracias. 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 Gracias.